Yo creo que, no joke, mi video menos favorito de todos los tiempos es este Porque no le eché ganas al editaje La neta, la neta, la neta, ni me acuerdo de este video bien Es el video que menos he visto en mi carrera Ay, no estoy oyendo nada, nomás lo digo Ay, perdón Pasa el tiempo El fondo, mi fondo verde desde aquí Creo que no Buenas tardes, ¿cómo están? Yo siento que parezco el juez gay Ah, sí, 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 es cierto La T se parece a Jail Balvin cada vez más Bienvenidos a Discord, mal aliento Espero que no te estés tocando, carnal La neta, este video nunca lo volví a ver, lo subí, nunca lo volví a ver Así que ni me acuerdo de qué verga se trata el video No se te escucha, no se te escucha No se te escucha, mami, hey What the fuck? Tienes el micro metido por el culo, hermano Buena Buena Mira, mira No, por dentro Dentro de tu culo ¿Qué le pasó al mouse? ¿Qué le pasó al mouse? Güey, metiste un marciano o no? Así cojo yo encima Así me cogen a mi A la verga No, mira con la mano Oh, la verga Imagínate coger así, güey, a la verga Te dibuja él Te dibuja y está mamado Y hasta el final un minion así Hey, stop it ¿Te puedes hacer la verga así? ¿Cuál es tu talento? ¿Es cierto? ¿Se parece el del...? Oye, ese anillo no sé qué verga. ¿Dónde está, güey? Me acabo de percatar que tenía un puto anillo en el meñique y era mi favorito. ¿Es cierto, doctor? ¿Huey, tío? ¿Dónde está? ¿Se parece el del Twilight, güey? Al lobo. Al lobo. ¡No! ¡El Bluto! ¡No! ¿Tú eres el que estaba borracho cantando en la última sesión o qué? Perfecto. Lo que pasa es que iba a tocar la guitarra, iba a tocar la del Metallica, la del Seek & Destroy, pero mi micrófono no jala, entonces la vieja confiable, que es cantar y bailar como bonita china. A ver, quiero ver. Siento que se le va a asomar un huevo. Sí, yo también siento que se te va a asomar un huevo. Tranquilo, güey. Es bestia. Te ves muy linda. ¿Hay una chica linda? Cuando pasan los camotes. ¡Hala, güey! Se le van a salir los huevos. ¡Vamos, güey! Otra vez. Otra vueltecita. ¡Oh, la vieja! ¡A mí se le salió un huevo! Un macho grande que me latigue y me haga de... ¿Quién es el Barney? ¡Ay, Alexito! ¿Por qué estás tan serio? ¿Quién eres? A ver. ¡Eres el Riders! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡El Jim Cannon, güey! ¡Jackson! ¡Oh, no, Virgo! Un momento, pasas a la final. ¡Ah, el Rubius! ¡Pasa a la final! ¡Bien! Antes que nada, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu talento, carnal? Sí, hermano. Eh, Jacob. Soy de Colombia y se tocó la guitarra. ¡Ojo! ¡Que te haga así en la panocha! ¡Simona, la verga! ¡No seas toda remojada, la verga! ¡Así le hacía la que manía! ¡Alexis! ¡Alexis no ha dicho nada! ¡Alexis decide en esta! ¡Alexis, qué opinas! ¡El Spencer! ¡Sí, es cierto, güey! ¡Es el Spencer by Carly, güey! ¡Te llamo! ¡El Rubius! ¡Ah! ¡Sí, es cierto! ¡Qué bueno, Rodney! ¡Mandar mensajes! ¡Pero no! ¡Pero no, me canela! ¡Gracias! A ver, vamos a meter a Alex Sintek. Le va a mandar mensajes a un adolescente de menor edad. ¡La litera, güey! ¡Ese cabrón hace rato vino, güey! Y con todo... ¡Cómo cogió en esa litera, güey! ¡Ese que cogió en la litera, sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡A la verga! ¡Sí es Alex Sintek. ¡Sí es él! Bueno, se lo dedico al pulo con la Capri. Así que ya. ¡Él hasta matan! No tiene cuello. ¿Cómo superas? ¿Cómo dice? Le baila a ese, le baila a la mitad de la campeón. ¡Es que dañé! ¡Se desmaya! ¿Te sabes algún chiste de fracos de familia? Eh... ¡Puta! ¡Puta! ¡Sí, sí! ¡Así dice! ¡Sí! ¿Qué opinas, Alex? ¿Qué tienes que decir? Puedes mover la cama de allá atrás, por favor. Nada más que yo... ¡Quiero lo postre! Desde ahí le toma hate a su pinche cama. Un saludo a los naquis. A los niños que siempre... Perdóname, pero Alexis parece una tortuga de niña. Es una guitarra eléctrica. ¡Se parece, güey! Perdóname, pero Alexis... ...se parece una tortuga de niño. Es una guitarra eléctrica. ¿Tienes qué? Problemas de autoestima, no mames. Bueno, es que sí, Craig. O sea, todo el mundo tiene problemas de autoestima a tu lado, güey. No, ya, fuera. Fuera, síguete. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Lo siento. Tú, está épico. Lo siento, estoy muy nervioso. No te preocupes. No te preocupes. Un aplauso. No, o sea, tampoco. O sea, está épico, pero... ¿La roca es en la llamada? Sí. Está. ¿Recuerdas cuando se pasé porno? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está. ¿Recuerdas cuando se pasé porno? ¿Qué puta puta madre? ¿Cómo? ¿La roca que fui en porno y tú se lo pasaste? Ya, lo pasaste, güey. Pasa, pasó. Él me lo pasó y le dije gracias. ¡Ah! ¡El Sergio! ¡Ay, hombre, perdón! ¡Yo, yo, yo! ¡Wey! ¡Me pido! ¡Es el Sergio! ¡Mujer de espaldas, date la vuelta y ya! A ver, date la vuelta. A ver. ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Es hombre! ¡Wey! ¡Es el Sergio! ¡Oh, jeez! ¡Los mismos lentes y todo! ¡Los mismos son los lentes! ¡Sí, sí, sí! ¿No sabes quién es el Sergio otro? ¡Wey! ¿Cómo, verga? ¿Y Sergio ya me hacía las miniaturas en esta época? ¿Cómo, verga? ¿No dije si es el Sergio? Con los lentes. No puedes cantar a John Lennon, por eso dije que puedes cantar la imagen. Me dice un puta poser, escucha Lil Pip, no, escucha eso, ma... ¡Igual que Sergio! ¡No es Sergio! ¡Eh! ¡Gracias, Brunanger! ¡Gracias por el host! ¡No mames! ¡Ya estamos bien podridos acá! ¿Verdad? Pero muchas gracias por el host. ¡Eh! ¡Gracias, carnal! ¡Yeah! ¡Un saludo desde México, güey! ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Bienvenidos a todos! ¡Ando bien podrido! Eh... No esperen nada de este stream al chile. Porque... Ando bien podrido, güey. ¡Aga! ¡Ale! ¡Estamos iguales! ¡Ah, bueno! ¡Está perfecto! El... Vamos a ver... Fart porn. ¡No mames, güey! ¡Qué asco de la verga! Este es el que no me quito de la mente. ¡Hola, verga, güey! ¡Oh, su puta madre a la verga! Bueno, bienvenidos. Ando reaccionando a mis videos antiguos porque... Ay, gordoya, pon ta y carly. Cuando hay... Cuando hay... La y... La y carly haga algo... Su verga, ma... Es que le echa todo el oci... Mira, no voy a enseñarlo en la pantalla. Puedo enseñar nada más así. ¡Ay! ¡Está a la verga, güey! Estoy comiendo. Ah, perdón. Eh... Pero bueno, estoy viendo mis videos antiguos porque quiero... Estoy buscando una idea para un video. Y es todo. Güey es idéntico a Sergio. Va a ser mejor. Lil Pippo, John Lennon, Pueblo, no seas un naco. Ya no tengo talento. Ah, güey. Güey, qué pío, güey. Muchas gracias, hermano. Gracias, amigo. ¡Saluda! ¡Un abrazo! ¡Ey, qué onda! ¿Cómo está Kevin? Por favor, que no sea nada malo. ¡Oh, no! Se parece un compa que tenía en primera vez que se llamaba Miguel. La neta, sí se parece un güey con el que iba llamado Miguel. ¿Qué abrazo de Miguel? Ahí voy a buscarlo en Facebook. Me acuerdo que él fue mi primer amigo que literalmente me dijo como... ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? Pero era... Era con... Y se parecía como un mini señor, el Miguel. Miguel. No, ni puta idea, güey. A ver. Voy a buscarlo por mi mejor amiga. Bueno, ex mejor amiga. ¡Uh! ¡A la verga, güey! Orinado. Miguel. Miguel. No, nadie... Ya nadie lo tiene, güey. Se desmayó. ¿Qué desmayó? No eres tú. Ok, ok. Espera, se quedó sin aire. ¿Es that Mickey Mouse? ¿Sabes meter el apoyo al saxofón? ¿Puedes llenar de pipí el saxofón y luego tocar? ¿Nadie los que tocan jazz? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Has leviado a alguna chica por tocar saxofón? Pues... Por la cuarentena. Pero antes de la cuarentena, travieso. Pues... Este güey así. Ajá, ahorita Instagram pura... Puro de que... Ay, te vi en el directo que de dotes traes. ¡A la verga! ¡No! Vamos a hacerlo bien por una vez, hermano. Yo digo que sí. Sí. Ya se murió. ¿Alexi, sí o no? Sí. Yo digo que no, para ponerlo interesante. ¡No! ¡No pasas! ¡No pasas! Yo digo que no tampoco. Somos dos, pero somos primermundistas. Cuenta más nuestro voto. ¡Fuera! Ah, fuck. Perdón, amigo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, él cierra el chiste, güey, vete a la verga. Pregúntame, pregúntame. ¿Quieres ser mi novia? Siguiente. Ey, gracias por la sub, Javi. Ey, ese güey es el que se ligó a mi novia. A ver, Mau, dale un beso. Alexis, si te veo así y pienso que haces como batallas de gallo, güey. Hola. ¿Qué verga? Vegetita. Hola, virga. Estamos en un directito aquí con Púbilo y... What the fuck? La verga. Imagínate estar en la lista de espera para ganar y que este cabrón solo por hablar así ganó. Ey, güey, creo que nunca le pedí su pizza, güey. Les ganó Vegetta. Los que pensaban que iban a ganar y de repente llegó Vegetta a chingarse a todo. Te ganaste una pizza. Se gana una pizza. Yo creo que nunca le di la pizza. Vengo a hacer el cereal... Ay, mi cacotas. No, dije... ¡No! El Spencer. ¿Por qué Mau, toda la gente de Manca para ti es racista? Sáquenme. Pero esto... Ey, muchas gracias, eh. Gracias a todos por venir. Gracias por ayudarme a este programa que realmente tenemos todos... A la verga, güey. Al Chile, no sé qué video todavía hacer. Ya llevo un...